Otro muerto dejó la represión de las fuerzas policiales parameñas a una manifestación en la localidad de Changuinola en contra de la ley 30. En el tercer día de protesta son 120 los heridos. La represión policial continúa en las calles de esta provincia. El uso de perdigones y bombas lacrimógenas protagonizan los disturbios. Los efectivos policiales avanzan por las carreteras con el objetivo de reprimir la manifestación. La protesta se desencadenó en rechazo a la ley 30 que criminaliza el derecho a manifestarse y modificó además aspectos laborales y ambientales de ese país. Aquí han muerto muchas personas, muchos niños han muerto, señoras las han pateado, señores las han pateado. Dentro de las mismas viviendas de la casa tenemos testigos donde están los niños muertos. Bocas del Toro ha sido víctima de la soberbia, de un presidente soberbio y engreído. Que su gobierno es un gobierno engreído y soberbio, prepotente, que solo la prepotencia de él es el que ha dejado esta provincia prácticamente en la desolación. Bocas del Toro ha sido víctima de la soberbia, de un presidente soberbio y engreído. Bocas del Toro ha sido víctima de la soberbia, de un presidente soberbio y engreído. Bocas del Toro ha sido víctima de la soberbia, de un presidente soberbio y engreído. Bocas del Toro ha sido víctima de la soberbia, de un presidente soberbio y engreído. que no es el culo de sus heridas y de sus heridas los que te salen por representar mi autoridad hoy que nadie quiere respetarse ¡Nadie! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡No me aparté con Clinga traslada Yo con mucho acepto responsabilidad de que cosas como esta jamás no van a haber sucedido. Y lamento desde lo más profundo de mi alma que haya habido muertos, a que haya habido personas que hayan quedado de alguna forma heridas. Vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que esas personas puedan dar la mejor atención, se puedan corregir cualquiera cosa que hayan que corregir. Porque uno como humano comete errores y aquí el único que no comete errores es Dios y Dios está en otro lado.